Música Soy de Guapicauca, soy intérprete y constructor del instrumento musical marimba Música Lo primero pues hay que se extraen especies vegetales que ya han cumplido su ciclo de vida que ya son las que como tal nos dan ese madero leñoso fuerte entonces lo que se busca es que el sonido quede estable entonces para que quede estable pues hay que hacerle que quede bien seco Música Música Pues en el Pacífico tenemos varios tipos de guadro está la amarilla, la verde hay una que se cruza entre amarilla y verde Artesanía de Colombia o este proyecto si ayuda con la paz en cuanto al económico especialmente artesanos que han vivido en zonas vulnerables a la violencia que han estado allá, principalmente a ellos también lo contribuye a la unión entre artesanos el intercambio que existe entre uno y otro hay que seguirle trabajando a lo que tiene que ver con las palmas hay procesos de germinación, propagación y el recurso se va agotando y entre todos nos toca que colocarnos de acuerdo a cuidar la naturaleza que es lo importante, hay que cuidarla y la naturaleza es la que nos da todo toda la riqueza está allí Música 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 Música